Saludos a todos gente y bienvenidos a este resumen donde le damos un repasito a todas las novedades, noticias y lanzamientos de los últimos días con énfasis en los MMORPGs y juegos online. Y la noticia estrella de los últimos días ha sido la CD Projekt anunciando nada menos que cinco nuevos juegos, incluidos nuevos de Witcher y Cyberpunk. Esta gente va fortísima por todas. Veremos qué tal con el lanzamiento de Overwatch 2 y qué se cuece en Blizzard. Mientras tanto, ya nos ha presentado su nuevo juego estilo Monster Hunter, que no pinta nada mal, y Nuance Sky que nos ha sorprendido con otra de sus actualizaciones gratuitas. Así que todo esto, pero también mucho más, es el semanal MMO. Episodio 307. Hace unos días CD Projekt presentó sus planes para los próximos años y oh mama, sí que son planes ambiciosos. Ahora lo vamos a desgranar, pero es que vienen... Buah, yo no sé cómo, no sé cómo lo piensan hacer. Y en el territorio de Witcher tenemos Sirius, un proyecto desarrollado por Molasses Float, un estudio junto a CD Projekt. Contará con una campaña de historia y misiones para un jugador, mientras que incorporará elementos multijugador, aún no sabemos de qué tipo. Así que lo primero, un The Witcher Multiplayer, al que le seguirán Polaris, que es el nombre en clave de la nueva entrega de la saga The Witcher. Este es el comienzo de una nueva trilogía que ya se presentó hace unos meses y que nos contará una historia diferente a la de Geralt. Cerramos con esto la trilogía de Geralt y abrimos esta nueva trilogía de The Witcher. Y quieren lanzar estos tres juegos completos estilo The Witcher 3 y lanzarlos en un margen de seis años. Una propuesta muy ambiciosa, teniendo en cuenta lo que han tardado en preparar The Witcher 3 o Cyberpunk. Así que ya tenemos dos cosas, además del juego multijugador y la nueva trilogía, tenemos también Canis Majoris, un juego completo de estilo The Witcher separado de la nueva trilogía y que estará desarrollado por un estudio externo con desarrolladores que ya han trabajado antes en la franquicia y en otros juegos AAA. Y esto pues les puede salir mal porque ya hemos visto otras veces como franquicias muy queridas son destrozadas por otros estudios externos, aunque también hemos visto el caso de por ejemplo Fallout New Vegas, donde el estudio externo hizo una de las entregas más queridas de la saga. Así que seguiremos atentos. En otras cosas, sobre Cyberpunk tenemos Orion, que será el próximo juego de la franquicia y de momento pues no nos han dicho si continuaremos pues la historia de V o de algunos de los otros personajes de Cyberpunk 2077 o se situará pues en otro punto diferente de la historia o del universo Cyberpunk. Y además de todo esto tenemos también a Dark, que será la tercera franquicia de la casa. Esta vez sí desarrollada y pensada cien por cien internamente en el estudio. Por el momento pues no tienen pensado lanzar ningún juego de esta franquicia, sólo están pues en el momento de sentando las bases de lo que será esta nueva franquicia. Un poco lo que hizo pues Bethesda con su Starfield para comenzar una franquicia desde cero. Algo pues que no es nada sencillo tampoco, aunque parezca otra cosa. Y ya puestos a vosotros en qué universos o qué estilos os gustaría que explorara este nuevo juego. Personalmente, ya que ya tienen un juego de fantasía medieval y otro en plan ciencia ficción futurista, pues a mí me molaría un rollito steampunk o en plan distopía alternativa de alguna época por rollo el oeste o épocas victorianas con cositas de ciencia ficción o de magia. No sé, decidme a vosotros qué os molaría que exploraran. Así que ya lo veis, esta gente va a topísimo. Un nuevo The Witcher, Consolo y Multiplayer, más la nueva trilogía, más el nuevo Cyberpunk, más por primera vez dejar un estudio externo, desarrollar un juego de The Witcher. Como digo, esto puede salir muy bien, puede salir muy mal. Y con todo esto acordaros que además CD Projekt ya anunció que abandonaban su motor propio, el que hasta ahora movía pues The Witcher 3 y Cyberpunk y demás, y se pasaban ya completamente al Unreal 5. Ahora todos los nuevos proyectos irán con Unreal. Supongo que esto pues también les da más margen para trabajar en lo que de verdad importa, como pueden ser la jugabilidad, diseños e historias, y no dedicar un montón de desarrolladores a crear y mejorar el motor. Además que ya en la industria vas a tener un montón de profesionales con muchísima experiencia en Unreal y que los puedes meter casi a trabajar directamente en tu juego y no tener que enseñarles o empezar o que se familiaricen con tu motor propio. Como dije al principio, un proyecto ambicioso de narices, teniendo en cuenta lo que tardaron y entrarnos Cyberpunk, y encima lo hicieron pues ni siquiera siendo capaces de estar a la altura de las propias expectativas que ellos mismos habían puesto. Y he visto mucha gente preocupada si con esto conseguirán recuperar la confianza de los jugadores, aunque personalmente no creo que hayan perdido tanta confianza como mucha gente puede llegar a pensar, o como podría parecer por las redes sociales, donde ya sabemos que todo tiende a magnificarse de forma exagerada. Sí que hay mucho más hate hacia la compañía, como no había antes de que se publicase Cyberpunk, pero al menos de lo que yo conozco, la mayoría de gente con la que he tratado y que ha comprado y ha probado Cyberpunk, volvería seguramente a comprar otro título de CD Projekt casi sin dudarlo. Aunque todos coincidimos un poquito en que no consiguieron estar a las alturas de las expectativas. Además que Cyberpunk parece que está en su particular camino de redención, colocándose de nuevo entre lo más jugado de Steam y con opiniones pues mayoritariamente positivas. Además de la serie de anime de Netflix, que por cierto está bastante bien, y que ha despertado esas nuevas ganas de volver al universo del juego. Y es que parece que CD Projekt otra de las cosas en las que está acertando es en realizar estos eventos y estas series así que enriquecen su universo y que dan a los jugadores muchísimas ganas de probar las otras cosas que hay del juego. Pero que vamos, para sacar todo esto adelante y hacerlo bien, van a tener que montárselo especialmente bien. Y a mí ahora mismo, pues personalmente me entra una cosilla entre miedo a cómo la pueden liar, porque la verdad esto es muy ambicioso y la pueden liar de muchísimas maneras, y el hype por si de verdad consiguen llevar todo esto a cabo, que sería la leche, al menos para los que nos gustan este tipo de RPGs de mundo abierto, con mucha historia, diálogos y mucho loot, pues es que tampoco tenemos demasiados juegos de este género. Así que espero que no muera nunca y que de verdad CD Projekt tenga éxito con todo esto que lancen. Así que como digo, entre el miedo y el hype. ¿Y vosotros cómo lo veis? ¿Veis capaces a CD Projekt de sacar todo esto adelante o simplemente explotará todo en un caos de bugs y retrasos? Y a principios de mes fue el lanzamiento de Overwatch 2 como juego free to play. Y bueno, pues no vamos a decir que la cosa haya ido un lanzamiento así suavecito y sobre ruedas. La maldición de los lanzamientos llegó y hemos tenido pues desconexiones, colas, problemas, todos de ellos según Blizzard además muchos de los primeros días pues tuvieron que ver con ataques 2 que estuvieron sufriendo. Y como normalmente pues suele pasar en estos casos, pues según han pasado los días, pues la cosa ya ha ido mejorando y Blizzard también ha tomado medidas para aflojar un poquito, como pedir que la confirmación por teléfono pues ya no es necesario para los jugadores que ya había antiguos, han montado un fin de semana de experiencia extra, regalado alguna skin y están ahí intentando solucionarlo todo poco a poco. ¿Y vosotros que ya habéis vuelto a Overwatch como habéis sido vuestra experiencia con los antiguos o nuevos jugadores? Ah, es que si pensabais que lo del lanzamiento de Overwatch ha sido chungo, espérate a que llegue el lanzamiento de Diablo 4. Verás que risas, espero equivocarme. Y hablando de lanzamientos, el próximo 18 de octubre llega el lanzamiento de la actualización más tocha para New World. Una actualización que nos trae toda una nueva zona enorme, llena de nuevas misiones y enemigos para explorar, una nueva arma para dominar el mandoble, con una renovada experiencia de leveo, sobre todo en los niveles pues primeros, además de mucho más. Y las críticas en general de la gente que lo ha jugado en el servidor de pruebas son bastante buenas. Con una zona diferente al resto, donde se nota ese esfuerzo en no hacer tanto copia-pega como se veía en otras zonas del juego. Y una renovada experiencia de leveo durante los primeros niveles, muchísimo mejor que antes con nuevas misiones, zonas reconstruidas, con una historia más coherente y entretenida y no tanta repetición y tanto copia-pega. Algo que los jugadores están diciendo que están deseando que lo apliquen a todos los niveles del juego, a toda la experiencia de leveo entera. Tanto ha llamado la atención que mucha gente se estaba planteando el regreso al juego con el lanzamiento de esta nueva actualización. Incluso Amazon abrirá próximamente nuevos servidores desde cero para la gente que quiera volver y enfrentarse a ese primer rush de leveo, de captura de territorios, que sin duda será una de las experiencias más entretenidas de este MMO. Lo malo, que los servidores desde cero no salen hasta el 2 de noviembre, mientras que la actualización llega el 18 de octubre. En mi opinión, una cagada enorme no aprovechar el hype por la nueva actualización para atraer a todos esos nuevos jugadores que estaban deseando probar, además en los servidores vacíos. Supongo que quieren el tiempo extra para asegurarse de que la actualización, pues que es bastante grande, no sale con ningún bug o exploit que pueda hacer que las cosas se les vayan de las manos, como ya pasó en el lanzamiento. Pero vamos, me parece una auténtica lástima y toda una oportunidad desaprovechada. Si estáis pensando volver, ya sea en la actualización cuando abra los servidores nuevos o con la actualización, aquí tenéis también han puesto una lista de los servidores que ellos prevén que estén más o menos llenos, por si queréis haceros ahí un poquito los planes. Y a finales del mes pasado se lanzó oficialmente el MMO Fox Hall. Tras cinco años de acceso anticipado, finalmente llegó la actualización 1.0, la actualización de lanzamiento. ¿Y qué es este Fox Hall? Pues es un simulador de guerra semirrealista ambientado en un universo donde las guerras mundiales nunca terminaron. Con tecnología de la época de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, tenemos a dos facciones luchando en una batalla online persistente que puede durar semanas antes de que consigan la victoria. Con esta cámara desde arriba que nos puede recordar un poquito a los juegos de estrategia en tiempo real, pero aquí cada soldado es un jugador y cada tanque pues necesita su tripulación de jugador y cada persona pues puede ayudar o colaborar en diferentes aspectos tanto de la logística, reconocimiento, combate, construcción de campamentos, trincheras... En fin, que en una guerra hay un montón de cosas que hacer para que tu mando gane. Con un enorme mapa persistente donde hasta miles de jugadores pueden disputar la misma guerra, aunque bueno, luego está dividido en cuadrículas más pequeñas de hasta 100 jugadores. Y sinceramente mis felicitaciones a los chicos del estudio Siege Camp, porque al menos creo que han intentado algo diferente y no tan trillado como otros géneros. Por el momento la recepción ha sido pues muy buena, con críticas muy positivas y entre 5.000 y 10.000 jugadores que para un juego de este estilo no demasiado conocido, con no demasiada publicidad, no de un estudio grande, pues no están ni tan mal. Y ya está también disponible desde hace unos días la actualización 4.0 para No Man's Sky. Una actualización que igual no trae ningún gran pelotazo en forma de nuevo contenido, pero que añade un millón de cambios y mejoras quality of life para hacer el juego pues mucho más agradable. Además de que ya está disponible también para jugadores de Nintendo Switch. Y creo que si han conseguido que funcione bien en Switch, puede ser un juego muy jugable en esa plataforma y que puede ir muy bien con eso de llevarte el juego a todas partes, una experiencia así medio de chill como puede ser No Man's Sky en muchos puntos, algo que puede encajar muy bien con la Switch. Voy a comentar algunas de las cosas que han metido, como los modos de juego personalizados para modelar cada aspecto del juego a nuestro gusto, al final lo que importa es divertirse explorando, mejoran también algunos de los inventarios y su funcionamiento. También para lo mismo, quitar frustraciones y que la gente pueda farmear y pillar todo lo que quieran. Una interfaz mejorada y un aumento de nivel máximo con toneladas de quality of life y logros. Además de una nueva colección de Twitch drops de recompensillas por si queréis pillar estas recompensas chulas y gratis viendo alguno de vuestros streamers de No Man's Sky. Y esta semana se anunció Evercore Heroes, un nuevo juego PvE competitivo en el que 4 equipos de jugadores compiten en estratégicos combates de PvE por ver quién es el mejor equipo de cazadores de monstruos. Combina el combate, estrategia y cámara tipo MOBA con rooms cooperativas de mazmorras y contenidos de los MMOs para crear un juego competitivo de PvE, con un nutrido grupo de héroes para elegir, cada uno con sus propias habilidades y roles dentro del campo de batalla. Y al final digamos que compites con otros 4 equipos por ver quién es el mejor equipo de cazadores en esta mazmorra, pero únicamente parece en aspectos PvE. Un concepto que en principio se me antoja interesante, pero que es lo típico que hasta que no lo juegues no vamos a ver cómo de entretenido puede llegar a ser o si corre peligro de volverse repetitivo de manera muy rápida. Además de que parece que vas a poder hacer pues molestar a los otros equipos o demás, lo que puede crear pues que cada partida sea diferente. Veremos a ver cómo se le ocurran. Desde luego he visto a mucha gente interesada en probarlo y sí, no tiene mala pinta. Modaría que hubieran acompañado pues el anuncio con un trailer gameplay, pero bueno nos tendremos que conformar con estas imágenes. Aunque el trailer cinemático que han presentado pues está muy chulo, da mucho hype, la cancencia mola. Si queréis probarlo de primera mano tenéis la opción de jugar el fin de semana del 13 al 16 de octubre. Tan sólo tenéis que registraros en la web y en el Discord de Evercore Heroes. Si usáis el Discord parece que tendréis posibilidades extras de ser seleccionados para la prueba de juego de ese fin de semana. Y recientemente EA también ha presentado Wirehertz. Este que me lo habéis dejado también bastante en los comentarios para que le diera un vistazo. Es un rollito Monster Hunter en el Japón feudal y con el añadido de uso de gadgets y estructuras que se crean ahí en tiempo real. Con una campaña que dicen que puede estar en torno a unas 30 horas si vamos a saco a por la historia principal, con 8 armas principales y unas 200 combinaciones para craftear. Además de disponer de juego cooperativo para hasta 3 jugadores que es lo que nos gusta por aquí, la salsita cooperativa. Desde que lo presentaron de forma oficial ya han salido bastantes primeras impresiones con más gameplays y de momento parece que el feeling en general es bueno y las impresiones también son buenas. Así que si os gusta el rollito Monster Hunter con juegos de exploración y caza de bosses cooperativa, mantenedlo ahí en el punto de mira que se lanza el 17 de febrero. Y recordad que estos días se han lanzado varios juegos free to play como el Battle Royale Super People y los dos acción RPGs de tipo Diablo para PC y móvil como son Torchlight Infinite y un December. Todos estos ya están lanzados y recordad que siempre que puedo a primeros de mes pues saco el vídeo con los lanzamientos previstos para todo el mes por si queréis darle un vistazo y no perderos nada de lo que sale pues en el mes en cuestión. Que este octubre además viene bastante cargadito por si os lo habéis perdido todo lo que trae este mes. Bueno todo o al menos lo que me ha dado tiempo de meter en el vídeo. Y uno también por el que me habéis preguntado bastante en los comentarios es Dark and Darker. Un juego actualmente en desarrollo y que está realizando varios test de prueba o varios pases de prueba en los últimos días. Y si no lo conocéis a ver cómo explicarlo. Es una especie de mezcla entre Tarkov y Battle Royale con un rollito medieval RPG de limpiar mazmorras. Tenemos diferentes clases típicas de RPG. El mago, el guerrero, el healer y entramos en la mazmorra. Vamos matando bichos, looteando equipo que nos mejore y tenemos pues un círculo que se va cerrando. La gracia que también habrá otros equipos dentro de la mazmorra y podemos toparnos con ellos y tener ahí una escaramucilla para quedarnos con su loot. También en cierto momento podemos extraer rollo Tarkov y llevarnos lo ganado. O decidir adentrarnos más en la mazmorra y conseguir mejores recompensas a cambio de más riesgo. Los comentarios que me han dejado la gente que ha probado el juego han sido muy buenos en general para un juego en acceso anticipado que aún está pues bastante verde también. Tienen un nuevo test de pruebas en Steam en fin de semana del 28 al 30 de octubre, el último fin de semana del mes. Es una prueba en Steam así que cuando la abran pues vais a la página de Steam, solicitáis acceso y seguramente os dejarán probarlo durante ese fin de semana. Como digo, un juego que aún está verde pero que quieren lanzarlo en el tercer trimestre de 2023 en acceso anticipado así que aún tienen tiempo para ir puliendo y mejorando pues muchos de los aspectos. Dadle ahí un ojillo si os mola lo que propone y lo que veis. Y creo que por mi parte hasta aquí este semanal. Espero que como siempre os haya gustado y entretenido y hayáis encontrado aquí algún jueguillo al que seguirle la pista o al que darle durante estos días. Como siempre, por favor, si os ha gustado el vídeo, compartidlo, suscribiros al canal, dadle like, hay un comentario, cualquier cosita. Ya sabéis que siempre ayuda al algoritmo este de YouTube y a que el canal siga activo aunque yo no esté pudiendo subir tantos vídeos como me gustaría. Al menos de momento. Muchas gracias a todos los que seguís fieles al canal y ya sabéis que como siempre tenéis más actualizaciones, más noticias y más cositas en nuestra página web y también en nuestras redes sociales. Y sin más me despido de todos vosotros. Espero que estéis bien. Ya sabéis, desde aquí un saludazo tremendo, un abrazote y nos vemos.